Recuperatebien.com En el siguiente ejercicio nos tumbaremos en decubito supino boca arriba y colocaremos la pelota debajo de nuestras piernas y mantendremos una buena postura, una postura neutra de la espalda con una buena tensión abdominal y haremos flexiones anteriores o encogimientos de abdominales. Estos encogimientos no tienen que haber flexión lumbar para evitar la presión en el disco. Puedes seguirnos en recuperatebien.com